Hola amigos, hoy les traemos uno de los salmos más poderosos e impactantes de la Biblia, el Salmo 35, también conocido como Salmo de David. Se trata de uno de los salmos imprecatorios, donde se implora a Dios que derrote a los enemigos del pueblo con fervor y vehemencia. Aunque no está claro cuándo fue escrito, se cree que podría estar relacionado con el tiempo en que David habló con Saúl. El Salmo 35 es una enseñanza valiosa sobre cómo actuar frente a la traición de aquellos que nos prometieron lealtad. En la vida, a menudo nos encontramos con personas envidiosas y malintencionadas, que intentan sabotear nuestros éxitos y felicidad con sus malas vibras. Sin embargo, al cultivar nuestra fortaleza espiritual, podemos protegernos de su influencia negativa, y seguir avanzando en nuestro camino con confianza. Esta oración poderosa nos brinda protección divina, y nos ayuda a alejar a aquellos que quieren hacernos daño. Al repetir sus palabras con fe y determinación, podemos encontrar la paz y la fortaleza que necesitamos para seguir adelante en la vida. El Salmo 35 es una herramienta espiritual valiosa para mantenernos protegidos y en paz, sin importar los desafíos que puedan surgir en nuestro camino. Les compartimos el Salmo 35 completo, para que lo disfruten y lo utilicen como una herramienta espiritual en su camino. Señor, defiéndeme de mis oponentes, combate a los que me atacan. Echa mano del escudo y del pavés, y ven pronto en mi ayuda. Toma una lanza y ataca a mis perseguidores, y dile a mi alma, yo soy tu salvación. Haz que queden confundidos y en vergüenza a los que quieren matarme. Que retrocedan y queden confundidos los que buscan mi mal. Que sean como el tamo que arrebata el viento. Que el ángel del Señor los acose. Que sea su camino oscuro y peligroso. Que el ángel del Señor los persiga. Sin motivo, ellos me tendieron una trampa, sin motivo, cavaron un hoyo para mí. Que sean quebrantados de repente, y caigan en la trampa que antes me tendieron. Que caigan en ella, para su desgracia. Entonces yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en su salvación. Todos mis huesos exclamarán, Señor, ¿quién puede compararse a ti? Tú libras de los fuertes a los débiles. Tú libras de sus opresores a los menesterosos. Unos testigos violentos se levantan y me interrogan acerca de cosas que yo ignoro. Me pagan mal el bien que les hice, y eso me duele en el alma. Si estaban enfermos, yo me preocupaba, ayunaba y me vestía de filicio. Quisiera que mis oraciones volvieran a mí. Yo manifestaba mi tristeza por ellos vistiéndome de luto, como por un hermano, como si hubiera muerto mi propia madre. Pero caí, y ellos se juntaron contra mí, se juntó contra mí gente despreciable, gente que yo no conocía, y me maltrataron sin descanso. Como auténticos truanes y malvivientes, rechinaban los dientes contra mí. Señor, ¿cuánto más seguirás viendo esto? Salva mi vida de las garras de estos leones. Es la única vida que tengo. Yo hablaré de ti en medio de la multitud, te alabaré delante de todo el pueblo. No dejes que se burlen de mí los que sin causa me ven como enemigo, ni tampoco los que me odian sin motivo, esos que se hacen señas con los ojos. Son gente que no busca la paz, sino que hurden planes engañosos en contra de gente inocente. Se carcajean al hablar de mí, y exclaman, ja, ja. Miren lo que hemos llegado a ver. Pero tú, Señor, eres testigo, no te quedes callado, ni te alejas de mí. Señor, levántate a defenderme. Dios mío, levántate y hazme justicia. Señor y Dios, juzgame según tu justicia, para que nadie se burle de mí. Que nadie piense en su corazón, se cumplió nuestro deseo de verlo derrotado. Que la vergüenza y la confusión sean para los que buscan mi mal. Que se queden avergonzados y confundidos los que se engrandecen contra mí. Pero que canten y se alegren los que están a mi favor. Que digan siempre, grande es el Señor, pues se deleita en el bienestar de su siervo. Con mi lengua proclamaré tu justicia, y a todas horas te alabaré. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén.